Sí, desde provincia están los protocolos, a nivel nación también. El tema que tenemos es que ninguna empresa todavía está en condiciones de salir, ninguna pidió autorización para hacer uso de la terminal. Nosotros estamos predispuestos y esperando con ansias poder empezar, pero como te decía, no hay ninguna empresa que haya pedido utilizar el servicio de la terminal. Nosotros estamos abiertos, trabajando y con ganas de empezar, pero no depende de nosotros, sino de la empresa. Yo el viernes me junté con la gente CNRT a nivel nacional y todavía no tienen nada. Y ayer me junté con la gente de la dirección de transporte de provincia y me decían lo mismo, están los protocolos, pero todavía ninguna empresa está por salir. Tenemos por ahí el rumor o el comentario que al fin de esta semana, entre viernes y sábado, por ahí hay algún colectivo, algún servicio de Andesmar, que por ahí va a salir a hacer, que hace Bahía Blanca, Punta Alta, Tres Arroyos, Tandil, y llega La Plata, pero todavía no hay nada vendido. Lo que sí, lo que veníamos diciendo desde hace 10 días, que a partir del 1 o 2 de diciembre ya hay hasta servicios vendidos. El comentario es lo que pasa en todos lados, es el problema económico. Al tener una capacidad de 60% de ocupación el colectivo, creo que es un gasto para las empresas, por ahí tienen que cobrar un pasaje muy caro y no sé cuántas personas están en condiciones de pagarlo. Creo que esa es la mayor traba que hay hoy.